Que bueno, le faltaría alguna cosilla y tal, pero bueno, ¡me cago en todo, tío! ¡Ey! ¿Qué pasa, exiliados? Estamos en un nuevo video. Como habéis visto, tanto en título como en miniatura, estamos de nuevo en un video de Bendy and the Ink Machine. Pero esta vez, Final Panty, Painting, perdón, sería como el dibujo final o algo por el estilo, vaya. Viene a ser un fanmade hecho de Bendy and the Ink Machine. Seguramente estaréis oyendo mientras hablo la musiquita de fondo, que ya la veréis en el menú de inicio. La verdad, ya de primera, los gráficos, según habéis visto, se parecen muchísimo a los de Bendy, así que parece ser que va a estar bastante bien, bastante bien. Y la música, pues eso, como veis, tiene muy buena pinta, así que vamos a darle cañita y a ver cuál es este último dibujo, qué nos encontramos y cómo es este mundo. Así que vamos allá, chicos. Pues muy bien, chicos, ya estamos por aquí. Si me veis mucho el reflejo es por el tono amarillento que tengo enfrente de la pantalla que vienen a ser los juegos. Y para explicaros un poquito en la historia, en ponerlos en situación, viene a ser que, bueno, básicamente la descripción. Dice, juegues como una persona desconocida, sobrevive con Allison, Tom y Audrey. Ojo, eh. Lucha por tu vida y resuelve acertijos. Escapa de Ink Demon. Observa cómo se desarrolla la historia. Pues ya ves, oído, chicos. Vamos a darle cañita y a ver qué tal. Y básicamente, yo creo que no han querido decir tal vez que somos Henry o algo. Por no meterse tal vez tanto demasiado. Aunque este juego, ya os voy a decir que este juego ya creo que lo ha cerrado. Yo diría que estuve vivo de Midzi en algunas plataformas para descargar. Pero lo he conseguido descargar. Así que, bueno, me la he ingeniado ahí. Ahora sí, chicos, vamos a darle cañita ya. Hostia, qué rápido. Vale, vamos a darle al play. Ya estamos aquí. Dios, la sensibilidad está a muerte, tío. Vale. La tengo al menor posible. He visto en el trailer que aquí pasa algo, ¿eh? He visto en el trailer que el suelo como que se abre, ¿eh? Bueno, trailer. No sé realmente qué le ha hecho mucho. Está como desenfocado. Te acercas y se desenfoca, ¿sabes? Tengo un problema con la vista ahí chungo. Bueno, y como se puede ver aquí. Una sala como de cine, ¿no? De estas típicas antiguas, así. Bueno, típica sala de cine, pero extraña un poco. Vale. Y esto es lo que está enfocando, tal vez. Es eso. En plan, lo que se dibuja aquí, ¿se enfoca ahí? ¿Puede ser? Vale. Y aquí tengo que mirar esto, creo. ¿No? Hombre, algo sigue apareciendo en el trailer. La verdad es que no sé qué hacer. ¿Tengo que subir aquí? No. No puedo interactuar. Ahora. Ojo. Vale, 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 vale. He escrito algo. El bendy. ¿Vale? Vale, 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 vale. Se ve un bendy como saltando, abalanzándose sobre mí. Puede ser, ¿no? Vale. Entonces yo me voy aquí y si esto se abre, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Esto fue lo que vi en el trailer. ¿What? ¿What the fuck? Ahora. Vale, 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 vale. O sea, vale, ya de aquí ni idea, ¿eh? Aquí en el trailer había como una cinta de audio, ¿eh? Pero bueno, en fin. ¿Y esto, tío? Esto ya sí no sé nada, ¿eh? Porque esto ya en el trailer no se pilló nada. Me mola, ¿eh? Oye, para ser un juego indie, ojo, ¿eh? Mira, el agüita, cómo hace sus cositas. La niebla, ¿eh? Perturbadora. Vamos a seguir viniendo por aquí. ¿Qué pone aquí? Curse This Elevator. Pues vale, le doy. Hostia, tiene como ciertas cinemáticas o pantallas de carga, ¿no? What the fuck? What the fuck? ¿De dónde estoy, tío? Hostia, estoy en el mundo de nunca jamás. ¿Qué es esto? No lo sé, pero es un mundo enorme con la máquina de tinta aquí. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Acaba de salir de la máquina de tinta. ¿El demonio de tinta? A saludarme. Oye, todos los... Tío, me mola mucho que pongan póster distintos, ¿eh? En plan, en los fan medias y todo esto. What the fuck? No tiene nada. Oh, vale, se abre. ¿Y esto aquí? Se tiene que echar una fogata. Pero, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están quemando, tío? ¿Me meto yo ahí o qué? Pues será, porque no puede ser nada más. No entiendo. ¡Me quemo! ¡Ah! No. ¿Se tengo que llevar esto, tal vez? No. No. Estoy clicando. A ver qué botón es. Si funciona alguno. Aparentemente no. Coño, ¿qué susto? What the fuck? Este juego va como por caídas. En plan, tienes que hacer algo, interactuar con algo y luego vuelves y te caes. Esto es un pasadizo rollo agujero de gusano con mucha tienda. La verdad es que da un poquito de acrima, da un poquito de asquito, ¿eh? Se ve de primera, en plan, lo que estoy viendo. Es un juego indie, pero del palo. Rollo, un juego indie muy fuerte. Que, bueno, le faltaría alguna cosilla y tal. Pero, bueno... ¡Me cago en todo, tío! ¿Qué habla? What the fuck? ¿Me va a pillar? Me pi... What? ¿Qué? Ah, que es una pesadilla. ¿Y esto? ¿Querido? Hashtag, Hashtag, Hashtag. ¡Oh! ¡Audrey! ¡Audrey! Eso quiere decir Audrey. ¿Y esto puede decir? Ali... No. Tom, no. Alison, Tom y Audrey. Pues no sé qué pone aquí. Tal vez seremos nosotros. Necesitamos más suministros. Vamos a salir fuera a conseguir... Como scraps. Como basura. No es basura tampoco. Pero viene a ser como cacharro. Algo por el estilo. Chatarra. Sería. Más bien. Go to Walmart. Para algo de comer. Nos vemos cuando lleguemos. Atentamente... Audrey. Audrey, tío. Vale, 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 vale. Ojo ahí. Voice of me. Eh... He estado por tres días. He estado... Aquí, Joe. ¿Por qué no me has... Puesto en esta situación? Con no sé qué. La máquina de tinta. Nunca tiene una realidad. Porque... Bueno, no sé qué. Bendy might be the ink demon down here. You are shit. What the fuck. No entiendo nada. Y después me corta el otro. I'm qué. Dime que vuelven a poner. Bueno, menos mal. Vale. Estoy en esta situación por ti. Espero que... ¿Qué te cuidas a ti mismo? Que no sé qué. Bendy... Might be... Bendy es el demonio de tinta. Pero tú eres el demonio... El demonio de verdad. El real... El demonio real. Capítulo 1 terminado. Presiona escape tu... What the fuck. What the real fuck. No entiendo nada. O sea, pues un juego muy, muy pequeño. El rollo súper cortito, la verdad. No me lo esperaba tan corto. Sabía que eran pequeños. Pero no tanto, tío. Flipando. Pero bueno, voy a dejaros aquí la musiquita de fondo. Y nada, chicos. Ahora sí. Vamos a despedir el vídeo. Pues muy bien, exiliados. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nada, bueno. De hoy, por decir algo. Hasta aquí el vídeo. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, el juego. Es un juego que se ve bastante, bastante sencillo. Mucho por trabajar, obviamente. Pero bueno. Ha estado... Ha estado bien. Ha estado bien. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en la ventanita aquí arriba de información tenéis más vídeos y listas de reproducción también. Sobre Mendy, sobre Final Fantasy, sobre Boris y todo este mundo. Junto a un montón de fan-maids y vídeo-reacciones sobre estos temas. Así que nada, chicos. Ya lo sabéis. Lo tenéis por ahí. Pásaros a echarle un vistazo. Y ahora sí, chicos. Os dejaré por aquí la lista de reproducción de Mendy and the Ink Machine con los fan-game. Y junto con vídeo-reacciones de este mismo título. Por aquí os dejaré también un vídeo recomendado. Y por aquí os dejaré la bolita para que os podáis suscribir al canal. O curtar y darle a la campanita para no perderos nada del contenido que vayamos a seguir subiendo. Así que nada, chicos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Ya sabéis, a seguir jugando. Adiós.